En Río Bamba se viven las emociones de la Vuelta Ciclística de la Juventud y Vuelta Femenina Élite en la categoría 2.2 de la UCI, donde además participan las categorías Prejuvenil y Su-23 en Damas y Varones. En este evento participan 25 corredores que representan a concentración deportiva de Pichincha en las categorías Prejuvenil, Juvenil, Su-23 y Damas Unificada. Los pichichanos cuentan con el respaldo de sus respectivos entrenadores, personal de apoyo, mecánicos y como delegado del equipo Andrés Jaramillo. Dentro de la primera jornada que fue un prólogo para la categoría Prejuvenil, donde apareció Daniela Carpio ubicándose en el podio de esta categoría, en el segundo lugar, mientras que Iván Tutillo del Team Retos y Selección de Pichincha fue tercero. Por su parte, en la categoría juvenil, en la rama masculina, el gran protagonista fue Mateo Ramírez, del Team Retos y Selección de Pichincha, que por mucho tiempo se mantuvo en el primer lugar de la prueba contra el reloj individual. Al final, el triunfador fue en la categoría juvenil, el deportista Mateo Ramírez, y segundo en la clasificación de la categoría Su-23, detrás de Paulo Pantoja, del Banco Guayaquil. Kevin Navas fue tercero en la categoría juvenil. Estoy muy feliz por la victoria que tuve hoy, en realidad el recorrido fue exigente, pero supe controlarme bien y obtener un muy buen tiempo que me permitió obtener la victoria. ¿Cuál fue la clave para llevarse presidente? Yo creo que la clave es el entrenamiento, la preparación, sobre todo que tengo con mi entrenadora, y las muchas ganas y las ganas que tengo en el ciclismo, que me gusta mucho lo que hago. En términos generales, Pichincha tuvo un gran desempeño en esta primera jornada con todos sus corredores, ubicándose entre los principales en sus respectivas categorías. La segunda etapa será una prueba de ruta en un circuito de 14.21 kilómetros, que se cumplirá en el Cantón Guano, en la provincia de Chimborazo. Pichincha va por más en esta vuelta.